Esto es lo que nos dicen sobre el salario mínimo. Quiero anunciar que el aumento del salario mínimo será del 6% y tendremos el aumento real del salario mínimo más significativo de los últimos 25 años. El gobierno le hace un súper regalazo a los empresarios de cerca de 10 billones de pesos que van a hacer la disminución en los impuestos y que pues demandaría exactamente de que los empresarios le reconocieran a los trabajadores algo. Por un estado que es muy burocrático, que es un estado policía de persecución absolutamente contra la población y una clase política que es una mafia, yo creo que aquí lo que hay es una oligarquía muy lumpen que estrangula no solamente a los trabajadores sino a los pequeños, medianos, empresarios. La verdad es que eso aquí no alcanza, el salario mínimo no alcanza tanto. Imagínate, si prácticamente la mitad del salario mínimo se van a rendir, o más de la mitad del salario mínimo se van a rendir. De ahí a echarle cuenta la comida, la alimentación. ¿Es esto digno e equitativo?